Perdón Perdón Es que no sé la razón Y metí el corazón en donde no debía Oí la señal de que me encontraba Fui yo El que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida Cometidas disculpas Que la culpa es mía ¿Por qué no tengo corazón así? Así como el que tenía aún a ti Porque el que te tocó A mí es fráquil Por eso lo rompiste fácil Y no queriendo un corazón así Así como el que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es fráquil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú, sin sentimientos Que no me duele el alma Cuando me estés viviendo Quisiera ser como tú Y olvidar nuestros momentos Pero no soy como tú Y a ti sí me estoy volando Mi compa El que le parece esa morra La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Ella, ella sabe que está buena Que todos andan pegándola Como baila Me acerco Y le pido todo un verbo Tomamos tragos interos Solo tentación Y le dije Eh, voy a conquistar tu familia Que no lo dejas Vas a hacerme Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta Que ni un bato Que no lo dejas Que no lo dejas Te pulró todo Me agarro Un pegadito de su mano Mi compañía la creyó Que al pasar Fui yo Super pop Un por dios Que era tan perfecta Es un cinturito Como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron A ella le gusta Y a mí me gusta Desafánate Lo que lo ven papatea Mi cuerpo mojado Usted sabe en el ven Montate Que es lo que Mi bebé En el Mercedes Las estrellas en el techo Y hasta el arcebe Pero Sabes tú Que esta noche Estás pa' mí Entrépate encima de mí Donde Lo vi Paso por ti Quiere que le pongamos Eta pa' que Baile hasta abajo La bebé Pedimos par de botellas Y si aún así Recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongamos Eta pa' que Baile hasta abajo La bebé Pedimos par de botellas Y si aún así Recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado Como la pasamos Fuimos a la disco Y todos bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se queda a mi lado Y dijo crumbro de morado Ella fuma Ella toma El diablita chiquita Pero picosa Te canta Cuando el pantalón Me lo rosa Vaya le encanta Se ve en su cara Lugosa Tiene nombre Y no se comporta Me dice tranqui Que la relación está rota Estos cuerpos Chocan y chocan Y chocan Se juntan la boca Lugosa y la orca Si Quiere que le pongamos Eta pa' que Baile hasta abajo La bebé Pedimos par de botellas Y si aún así Recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le pongamos Eta pa' que Baile hasta abajo La bebé Bebimos par de botellas Si no se recuerda que lo hicimos ayer 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 Firmaremos los dos Raiwan Lugosa y la azotea Irán y Tama Nana que te llama Te estoy bañando Que no se pa' que la llama En el AMG Escuchando redas sin cristal Quemando veneno Que no estoy volando ma' Necesito la Barbie Pa' que va a ir pegado Joguitos chinitos Como Pukki de Taiwan Pan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como Cuando yo quiera Mami ma' Esa púntate Lo que lo voy a empaparte Mi cuerpo mujer Usted sabe en el mismo tatir Que lo que vive Viene Mesa Pasas estrellas en el pecho Y hasta el arsí Oye 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 Te pido perdón Vengo a preguntar si está vacío mi lugar en tu cama Vengo a preguntar si todavía eres mi enamorada O te perdí, o te perdí Ya pasamos meses separados Es que solo estoy No me acostumbro a dormir solo Sin un calor En la noche ya no duermo que tanto extraña tu mirada Y por eso vengo hasta tu puerta en esa madrugada A confesar, a confesar Ven, hablemos de aquello que pasó No estuve mal No quise lastimarte Y ahora te pido perdón Mi vida no es vida sin vos Ven, quiero que seas madre de mis hijos, mi mujer Quiero verte de blanco Acercándote al altar Y asegurarte mi amor Ante los ojos de Dios Para así Ni la muerte nos va a separar Este dama esta hora lo da todo por ti Pero tú eres una diabla que estás loca por mí A ti te gusta lo malo Irte a fuego conmigo El pelo te balo Estoy que te bendigo Aunque tú eres pecado Voy pa'l infierno si sigo Detrás de ese culote Ya voy de camino Hoy ya voy a buscarte Después de las doces Ya te quiero comer Y repetir todas las voces Hay que disimular Y hacer que no me conoces Paso el día con él Yo soy tu gato de noche Hoy ya voy a buscarte Después de las doces Ya te quiero comer Y repetir todas las voces Hay que disimular Y hacer que no me conoces Paso el día con él Yo soy tu gato de noche Hace noche te quería ver Cuando eras mi novia no salías Y ahora hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos Como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho Pero recuerdo lo rico Que bailamos bebé Tú y yo bebé Haciendo de todo Que estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita Y yo también También estoy solo Tómate algo Vamos a perrear Hacer de todo Que los panas míos A tus amigas Le hacen coro Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita Y yo también También estoy solo Tómate algo Vamos a perrear Hacer de todo Que los panas míos A tus amigas Le hacen coro Te lo di todo Toda la noche Yo te pienso Cuando tomo Ando mezclando Las pastillas con el gromo Y a tus ex novio Yo le sopeco plomo Todos los parceros Hablándome de ti Me mandaba canciones En el cual en un CD Vamos a fuego Y lo nuestro lo viví Toda la noche prendo Ya estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada De tanto sin liar Buscando algo Que no se la iba a dar El cuerpo Que te hiciste Lo quiero estrenar Te compro una cadena Pa' verte brillar Y haciendo de todo Tú estás pa' andar Con este gato No con ese piro Tú estás solita Y yo también También estoy solo Tómate algo Vamos a perrear Hacer de todo Que los panas míos A tus amigas Le hacen coro Entendí que fue Una mala partida Porque con mi corazón Termínate jugando Pero pa' que sepa No estoy arrepentida Porque al perder Te terminé ganando Y se terminó No quiero tu besito Ni tu falso amor Me manda regalito No pidas perdón Y mi corazoncito Hoy te dicen no Que pena me da Si te dieran Cómo venís y me arrugas Pero puertas afuera Eres un malán Y a tus telenovelas Ya no es mi final A tus engaños Y a tus mentiras Le digo adiós Si no hay más daño No hay más heridas Conmigo no De tu falsedad Y tu hipocresía Yo me cansé Ni por un segundo A tu doble vida Voy a volver Se dice que en mí Estás pensando Y yo ya te olvidé Que andas por los rincones Llorando Y yo ya te lloré Un día te rizó Esta boquita Y a ti te colpito Y yo que por ti andaba Loquita Pero ya se acabó Y se terminó No quiero tu besito Ni tu falso amor No mandes regalitos No pidas perdón Que mi corazóncito Hoy te dicen no Que pena me das Si te dieran Cómo venís y me arrugas Pero puertas afuera Eres un malán Y a tus telenovelas Ya no es mi final Y te hago pa' contestarte Y tú tardas Pa' madurar Algo me dice Que ya es muy tarde Pero no me dejo De preguntar ¿Qué nos pasó? Y cuando estábamos bien Se complicó Que nos queríamos tanto Y ahora no Te pido Tiro la flecha Y acabó ¿Qué le pasó? Porque ahora estoy sola En soledad Amor que se gana Amor que se va No me pidas tiempo Que eso no va Te pides y pides Y no hay nada Si pa' olvidarte No me alcanza el alcohol No hay botella que aguante A borrar este dolor Yo sí quiero una chance Pa' vivir sin tu amor Pero esta cruz es tan grande Lo que me dejó de mal Es peor ¿Qué nos pasó? Y cuando estábamos bien Se complicó Que nos queríamos tanto Y ahora no No pido Tiro la flecha Y acabó ¿Qué le pasó? El placer que le puse Fue por vos Me dijo que le gustan los colores El escape que le puse Fue por vos Me dijo que le gusta el corte Que no importe Lo que cumple Todo lo que quiero Lo encontré No hay dónde No hay por qué Todo lo que a mí No van a darte Las multas que llegan a casa Son todas Por ir a buscarte A la casa Y ahora Soy hermoso Sos hermosa Yo te compro un fondo Y lo pinto de rosa No pienso en otra cosa Mi compañera Fumamos en la plaza Vamos a quemar todo el caucho Vamos a darle como si fuera robado Vamos a fumar todas las flores Todo lo que quieras Pa' que te enamores ¿Qué pasa? Sentado en mi casa Re loco Pensándote Yo con la trata No vamos a la playa Ando preparándote Vamos a ser como si todo bien Fin de semana La rejuaga Y ciclo en pugno Vamos a piramar La DJ Las flores que te regalé Ya se marchitaron Las canciones que te dediqué Pasaron de moda Siempre que hablo de amor Luego en tiempo ha pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal Me cuenten sus ramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regalame tu amor Un fin de semana Que yo sigo trañando ese culito en mi cama Y que cuando estés mal Me cuenten sus ramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regalame tu amor Un fin de semana El tiempo no es un bebé Me pa' ponerlo en reversa Antes era te amo Pero hoy tamo a la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me suenan Pero falta voz Y antes era sexo Daily Como shit in me Daily Robo a calla de Daily Para hacerte mi baby Ponía la mini Y te quedas baby Y ahora to' la trans Un copio de tini No hay nadie más Que pueda la lady Que pueda la vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar juntos sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando esté mal Me cuente tus ramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regalame tu amor Por fin de semana Tal vez Ya lo nuestro no sea solo piel Tal vez me doy cuenta que quiero ser fiel Las noches de frío Pásalas contigo Y amanecerá tus pies A veces me pongo celoso Y la verdad no somos nada Estoy deseando serlo todo Estoy deseando serlo todo Que estés acompañada Por favor no catalogues Como a todos iguales No todos nos comportamos Igual que los animales Abrazaste mi tristeza Abrazaste mi tristeza La sonrisa Intercambiamos Ya de entrada nos costábamos Tal vez Tal vez Ya lo nuestro no sea solo piel Tal vez me doy cuenta que quiero ser fiel Las noches de frío Las noches de frío Pásalas contigo Y amanecerá tus pies Tal vez Ya lo nuestro no sea solo piel Tal vez me doy cuenta que quiero ser fiel Las noches de frío Pásalas contigo Y amanecerá tus pies Julián Maidana DJ